Josué, muy buenos días, buenos días a todos nuestros auditores, esta es la información que se generó durante la madrugada. Primero, este accidente que ocurrió, más bien sobre, perdón, es, bueno, vamos primero con esta persona que fue arraigada ahí en la casa de seguridad del barrio antiguo. En este lugar, esta persona que es el presunto homicida del niño que fue encontrado sin vida en el lecho del arroyo de la Talaverna, Jesús Guadalupe Figueroa Flores, llegó acompañado, fue custodiado por cuatro elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, ahí en lo que es la casa de seguridad número uno de la Procuraduría de Justicia en el Estado. Él arribó ahí en estas patrullas alrededor de la una de la madrugada, caminó alrededor de unos diez metros, acompañado siempre por dos elementos de esta corporación, esposado con las manos hacia atrás, y estuvo de pie, estuvo ahí esperando que abrieran la puerta de forja de esta casa de seguridad. Durante ese momento le fue cuestionado algunas preguntas a esta persona, pero permaneció callado siempre, no quiso dar ninguna versión con la cabeza agachada, esperando ingresar a esta casa donde va a permanecer los próximos 30 días, en lo cual la Procuraduría de Justicia va a anexar más pruebas periciales a esta averiguación previa, para rebustecer ya la investigación que tiene el grupo de homicidios de la Policía Ministerial en torno al asesinato de Mauricio, de cinco años de edad, quien te repito, fue encontrado sin vida en el lecho del arroyo de la Talaverna. En este momento ya ingresó, esta es la casa de seguridad que se encuentra ahí en el barrio antiguo, y ahí va a permanecer los próximos 30 días, y podría ser trasladado al penal del Topo Chico, si en esta ocasión el juez penal, cuando consigne la averiguación, otorga la orden de aprehensión en contra de Jesús Guadalupe Figueroa Flores.